¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor Por favor no te vayas eh, mi vida Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti, por ti voy a llorar eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti